Es como coger como microfragmentos, ahí ya si se nota más, como microscópico. Lo chévere es que ese material como que es muy aleatorio, como muy caótico. Y están como espacializados para ser escuchado estéreo. Hay cosas muy bonitas con eso. Ahí lo que estoy haciendo es como escuchando por canales a ver cómo está organizado. La música es una vaina que está en un medio que nos permite a nosotros respirar, está en el aire. Es necesario que esté ahí para poder ser escuchada, ¿cierto? La música es organización de sonidos, no más. Pues desde chiquito ese órgano que está ahí, ese negro, ese fue el primer instrumento musical que yo tuve. Y hasta hace poco yo me di cuenta de que tal vez eso fue lo que me marcó que yo hubiera terminado haciendo lo que hiciera. Porque es un instrumento eléctrico, es bastante viejo y particular. Sí, como que la segunda cosa que después tuve fue una guitarra. Y de ahí en adelante pues estuve como de profesor particular de barrio. Y de ahí en adelante pues ya como que gracias a un amigo que se llama Carlos Andrés Díaz, me encaminé como en el asunto de la guitarra clásica. Y de ahí entré a una universidad y desde eso no he salido. Pues básicamente, o sea, sí he salido al mundo, pero casi todo el tiempo estaba en la universidad, en el conservatorio, en el gremio académico. Sí, ahora soy profesor, soy parte más del engranaje. En la academia era como, no, mira, está la nota, te sientas así, te pareces y tal. Y todos, o sea, 30 guitarristas tocando lo mismo. Eso fue parte del proceso en el que yo me empecé a aburrir y decidiera buscar algo que me ayudara como a buscar otras cosas, a sorprenderme más. Electroacústica, yo la entiendo de la siguiente manera, desde los medios que se hacen. Es una unión entre la música concreta, o sea, de los sonidos que están en la naturaleza, todo lo que realiza al hombre. Hay naturalezas cibernéticas, hay naturalezas como la de este par de animalitos, hay naturalezas de paisajes, ¿cierto? Hay naturalezas de ciudades y el camino de la música creada a partir de los sonidos generados, sintéticos, sintetizadores, ¿cierto? La unión de ambas como vertientes de creación es lo que da por resultado la música electroacústica. Es idéntico. Y lo mismo el computador. Y lo único es que el paradigma de interpretación o gestual y todo eso es diferente. O sea, ahí de pronto el gesto es estar sentado, dar un play. El gesto está mucho más atrás de pronto en la creación, en la organización de los sonidos, ¿cierto? Pero es un instrumento. Produce sonidos, soluciona deseos y necesidades estéticas del compositor o del creador. Lo del ritmo quebrado es básicamente porque para mí hay como dos cosas que me gustan mucho y que marcan así como todo lo que yo componga. Es como la repetición, que se enmarca mucho en la cosa rítmica, y lo efímero de esa repetición. Pues como cuando uno le repiten, 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 como hasta un momento dado, llega uno y dice... ¿Qué?